No solo se convirtió en el campeón del mundo en el peso medio en la pelea contra Sergio Maravilla Martínez, sino que también se convirtió en el primer boricua en ganar 4 títulos de diferente categoría en la historia del box. La pelea terminó con un knockout técnico en el que después de 9 rounds le quitó lo maravilla a Sergio al arrebatarle el título del campeón de peso medio. El paracaidista austríaco Felix van Gauter, quien saltó desde la estratosfera, iniciará un nuevo reto y ahora será como piloto de carreras en las 24 horas de Nürzburg. Es utilizar un coche súper veloz, el Audi R8 LMS Ultra, y recorrer 3.750 kilómetros en un día, en la tradicional carrera en las 24 horas de Nürzburg. Las heridas de la goleada 5 a 1 a manos de Holanda aún no sanan por completo en la selección española. Por ello, el técnico del conjunto campeón del mundo, Vicente del Bosque, anticipa cambios en su alineación, pero también un intento por conseguir esa rebeldía que les faltó ante los tulipanes. Haremos algún cambio, pero no mucho, sabemos la calidad de nuestros jugadores y confiamos en ellos. Radamer Falcao sonó los mensajes positivos hacia Guillermo Ochoa. El portero mexicano fue el protagonista en el tri en el empate contra Brasil, quien se encargó de mantener su marco en cero ante el bombardero local. Impresionante el partido de Guillermo Ochoa, la figura del partido, publicó el atacante a través de su cuenta de Twitter. Brasil y México empataron a cero en el segundo partido del grupo. El dueño de casa dispuso de varias situaciones claras, pero se topó con una actuación estelar y consagratoria del arquero azteca Guillermo Ochoa. El anfitrión pareció mejor parado en el campo, pero sin ideas suficientes para poner en aprietos al arco defendido por Ochoa, donde ha sido su mejor partido como futbolista profesional.